Soy la Teniente de Ariadne Ruco León de Caballería Número 9. Hemos llegado a los departamentos de Antioquia y Chocó a reforzar la seguridad en estas regiones, con nuestras medidas brindadas. Que cuentan con un poder de fuego excepcional, alta movilidad y protección avanzada. Garantizamos la libre circulación a través del programa de seguridad en las carreteras nacionales. Demostrando la nueva fuerza y poder de la caballería diferencial, trabajamos incansablemente para fortalecer nuestras capacidades operativas, garantizando la seguridad y la protección de nuestra nación bajo la bandera del Ejército Nacional. Somos comprometidos en mejorar y transformar nuestras capacidades, asegurando un viaje seguro para todos los colombianos. Viajes seguros y ejército están la vida. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.